hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar uno de mis juguetes de transformers y ésta es una figura que he anhelado siempre conseguir y por fin la tengo en mis manos y bueno de hecho ésta la compré en la juguetería santiago no me no me acuerdo bien cuánto me costó creo que me costó 36.990 bueno no estoy seguro pero esta figura es de la línea legacy y de su sub línea legacy evolution y bueno y también pertenece a la línea especial buzzword y bumblebee precisamente y está inspirado en un personaje de la serie de transformers transforma roba sin disca y de 2001 y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de transformers buzzword y bumblebee legacy evolution to line de la serie roba sin disca es de 2001 clase deluxe bueno bueno acá pueden ver esta figura como les acabo de decir esta es esto online precisamente y bueno podemos ver que es un repintado y un remoldeado de de scrap hook precisamente y bueno de hecho su modo alterno es una grúa remolcadora como ustedes pueden ver que tiene una un patrón de colores similar a a su contraparte de roba sin disca y de 2001 o sea que roba como se le conoció a esta serie en japón y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que es de color verde como ustedes pueden apreciar podemos ver que los cuerda barros son de color son de color celeste bueno sus sus ruedas son de color morado precisamente y bueno podemos ver que tiene estos tubos de escape que son removibles bueno también podemos ver que tiene su gancho remolque y bueno también es removible y bueno bueno podemos ver que podemos ver que en su capó tiene estos sobrealimentadores que ustedes están viendo que también son removibles las ventanas tanto de el parabrisas como las laterales son de color naranja precisamente y bueno sus llantas son plateadas la parrilla y el parachoques o defensa para golpes como quieran decirle también son plateadas como ustedes pueden apreciar y bueno bueno también podemos ver que posee también este escudo precisamente que que es su arma en el modo robot muy muy bonita esta esta figura y bueno además la bueno las cuatro ruedas las cuatro ruedas de mi de mi figura hacen que pueda rodar perfectamente excepto a que esta superficie demasiado dura y bueno y además son y están algo duras las ruedas están las ruedas porque bueno es un producto nuevo no es un producto de segunda mano y todas las figuras de transformers de este tipo tienen ese tienen ese problema que la que no nos ruedan perfectamente y bueno bueno ahora sin más que decir vamos a comenzar con lo que es la transformación de la figura bueno lo primero vamos a remover vamos a remover los tubos de escape los vamos a apartar también vamos a remover el gancho de la grúa remolcadora bueno y también su escudo su escudo que ustedes ven acá también las dos mitades de su sobrealimentador que sirven como arma en el modo robot esta que están viendo acá bueno vamos a bueno vamos a vamos a desconectar esta sección la parte trasera del modo vehículo donde más continuamos bueno ahora vamos a continuación a a levantar estos paneles de acá de los costados del modo vehículo bueno vamos a bueno vamos ahora a continuación a que estas piezas vamos a bueno, vamos a continuación a bueno, vamos a vamos a separar en dos lo que es la parte frontal del camión precisamente y ahora a continuación vamos a separar las dos mitades de la parte frontal del camión que son estas piezas las vamos a desconectar y vamos a vamos a dejarlas así porque estos se convierten después en sus piernas o sea, perdón, en sus pies estas son sus piernas y estos son sus pies bueno, vamos ahora a continuación bueno, voy a tener que quitarle por un momento sus brazos para que no sea tan difícil ahora esto queda así bueno, vamos a girar lo que es la cintura de la figura bueno, ahora a continuación voy a hacer unos ajustes a sus brazos ajustamos ajustamos sus manos bueno aquí el mismo con este otro brazo también hacemos lo mismo ahí sí bueno, le colocamos este otro brazo y bueno y ahí tenemos finalmente amigos y amigas a Tolline Robots in Disguise Universo 1001 de Transformers Legacy Busquarty Bumblebee Legacy Evolution Busquarty Bumblebee absolutamente transformado en su modo robot bueno bueno aquí pueden ver a esta figura voy a girarla por completo para que la vean y bueno podemos ver que en su pecho está la insignia de los Autobots aplicada en color rojo como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver ahí bueno podemos ver que su cara es obviamente del mismo diseño de la de la serie Robots in Disguise de 2001 precisamente la única serie Robots in Disguise que me gusta a mí porque la de 2015 a mí no me gusta y bueno y en cuanto a la articulación bueno podemos ver que la podemos ver que la la cabeza podemos ver que tiene podemos ver que la cabeza tiene articulación completa bueno los brazos también tienen articulación completa bueno se me salió un brazo disculpen bueno podemos ver que los bueno podemos ver que los codos también tienen articulación bueno si me volvió a salir este brazo prefiero no girar este bueno podemos ver que los codos también tienen articulación como ustedes pueden ver precisamente y bueno bueno de hecho de hecho este este como este el el codo derecho es el que más se sale bueno podemos ver que bueno podemos ver que la cintura también tiene movimiento como ustedes pueden apreciar los brazos también o sea perdón las piernas también tienen movimiento hacia los lados hacia atrás hacia adelante como ustedes pueden apreciar bueno es bueno también tienen también tienen movimiento el círculo las piernas movimiento completo bueno y podemos ver que las las rodillas también tienen articulación completa como ustedes pueden apreciar y bueno bueno ahora a continuación les voy a colocar sus accesorios bueno estos esto esto que en el modo vehículo esta pieza esta pieza que en el modo vehículo son sus sobrealimentadores su los sobrealimentadores su motor son sus cañones precisamente bueno bueno ahora le voy a colocar aquí los en sus hombros les voy a colocar sus sus tubos de escape bueno es casi lo mismo que la figura de la figura scrap hook precisamente bueno recordarles también que towline en la versión recordarles también que towline en la versión de japonesa robot sindica se llamaba o sea que robot se llamaba wrecker hook precisamente y bueno ahí le coloqué su gancho de remolque de su modo vehículo y su escudo bueno y ahí queda completamente armado como ustedes pueden apreciar y bueno y bueno finalmente para recomendar esta figura se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de los transformers de cualquier trilogía se lo recomiendo 100% y bueno tanto a los tanto a los fanáticos antiguos como a los nuevos de transformers se los recomiendo 100% y bueno de hecho también decirles que esta figura bueno como yo ya le dije al principio la compré en una en la juguetería santiago no me acuerdo bien cuánto fue el precio no sé si fue 36 34 bueno no me acuerdo bien cuánto me costó esta figura pero no me costó tan barata pero por fin la tengo en mis manos después de anhelarla por mucho tiempo y bueno otra cosa también decirles que como todos sabemos la franquicia de transformers este año cumple 40 años de existencia y como todos sabemos 40 años de existencia cumple la primera serie animada de transformers la serie llamada transformers g1 o de transformers como quieran decirle y bueno también decirles que más adelante más adelante voy a intentar conseguir otras figuras más de transformers no solamente de la línea legacy también si puedo también podría conseguir la de race of the beast estudio series porque las versiones de estudio series de race of the beast me gustan más que las versiones básicas de la película que se estrenó hace casi un año y además anhelo también conseguir mi primera de airspark en algún momento y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao